Es precioso ver esta naturaleza y poder nosotros mismos cosechar. Por los arillamas, por los arillamas. He venido a cosechar las fresas, porque aquí las veo muy bonitas, muy grandes, de estas le llevaré a mis hijos. Nos encontramos en Fresas Arillamas y este es el momento de degustar de un sabroso té antes de ir a cosechar fresas. Miren, con esta galletita mojadita, delicioso, delicioso también. Bienvenidos a Ranchito de la Fresa, en la experiencia de la fresa. Lo primero que harán es el patio, donde ustedes se toman las fotos con los ponchos y luego lo que quieren poner. Luego que ustedes terminen su foto, nosotros lo pasamos a la chimenea, degustar fresas y comamos a la chimenea. Bienvenidos a Fresas Arillamas. Gracias, muchas gracias. No, en japonés, tiene que hablar en japonés. Muchas gracias. ¿Cómo se dice en japonés? Porque esa no me la sé. ¿Te lo llamo? Sí. ¿Qué es eso, señorina? ¿Qué es eso? Un atrapa sueños. Es un coro más raro. Me parece la millonaria. Esa es la que me cuidas. Ahora felices. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias.